El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Oye oh Dios mi clamor Y a mi oración atiende Desde el cabo de la tierra clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte delante del enemigo Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Porque tú oh Dios Has oído mis votos Me has dado la heredad De los que temen tu nombre Día sobre día Añadirás al Rey Sus años serán como generación Y generación Estaré para siempre delante de Dios Preparará misericordia y verdad Para que lo conserven Así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día En Dios solamente está callada mi alma De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio No resbalaré mucho ¿Hasta cuándo maquinaréis contra Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre Tratando todos vosotros de aplastarle Como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza Y llaman la mentira Con su boca bendicen Pero maldicen en su corazón Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos Derramad delante de Él vuestro corazón Dios es nuestro refugio Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres Mentir a los hijos de varón Pesándolos a todos igualmente en la balanza Serán menos que nada No confíes en la violencia ni en la rapiña No os embanescáis Si se aumentan las riquezas No pongáis el corazón en ellas Una vez habló Dios Dos veces he oído esto Que de Dios es el poder Y tuya, oh Señor, es la misericordia Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para poder ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Así te bendecirá mi vida En tu nombre alzaré mis manos Como de meollo y de grosura Será saciada mi alma Y con labios de júbilo Te alabará mi boca Cuando me acuerdo de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regocijaré Está mi alma apegada a ti Y tu diestra me ha sostenido Pero los que para destrucción buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra Los destruirán a filo de espada Serán torcidos de los chacales Porque el rey se alegrará en Dios Será alabado cualquiera que jura por él Porque la boca de los que hablan Mentira Será cerrada La boca de los que hablan mentira Será cerrada Escucha oh Dios la voz de mi queja Guarda mi vida del temor del enemigo Escóndeme del consejo secreto de los malignos De la conspiración de los que hacen iniquidad Que afilan como espada su lengua Lanzan cual saeta suya palabra amarga Para azatear a escondidas al íntegro De repente lo azatean y no temen Obstinados en su eniguo designio Tratan de esconder los lazos y dicen ¿Quién los ha de ver? Y quieren iniquidades Hacen una investigación exacta Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos Así como su corazón es profundo Mas Dios los huirá con saeta De repente serán sus plagas Sus propias lenguas los harán caer Se espantarán todos los que los vean Entonces temerán todos los hombres Y anunciarán la obra de Dios Y entenderán sus hechos Se alegrará el justo en Jehová Y que confiará en él Y se gloriarán todos los rectos de corazón Palabra del Señor Pueblo Libro de Salmos Capítulo 60 Hasta el 63 Las grandezas del Señor escritas Para nosotros vivir a través de ellas Ese es el plan y el propósito Y gracias a Dios por su infinita misericordia Estamos aquí una vez más Contigo para seguirte hablando De las cosas que te he hablado Espero estuvimos hablando Las dos semanas pasadas Acerca del bautismo Espero haya sido suficientemente claro Para exponerlo Ok En el nombre de quien tiene que ser Bautizados Todos los hombres Tenemos que ser bautizados En el nombre de Señor Jesús No por eso se rechaza Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sino que Jesús dijo que se bautizará Que fuésemos todos bautizados En su nombre Ok En el nombre Ok Bien claro con todo eso Te hablé acerca del engaño Que el diablo también ha metido Atrás de Escondiéndose atrás De un versículo bíblico Para de esa forma Pues engañar a los hombres No tiene otra forma De engañar a los hombres Sino que La única que tiene Es aparentando ser Muy Santo Pero nada más por fuera Simplemente está buscando engaño Espero que Los que escucharon Sus corazones hayan cambiado Y no se hayan Puesto molestos al respecto Sino que obedezcan A la palabra del Señor Ni de esa forma Ni de esa forma Practiquen Obedezcan el bautismo Y se bauticen En el nombre de Señor Jesucristo Porque hay misericordia Con todo y eso Si no quieres bautizarte En el nombre de Señor Jesús Dale Es tu asunto Es tu vida A ti te fue dada A ti te van a llamar A cuentas El simple hecho Mi trabajo es hablar El que quiera escuchar Que oiga Ahora si que el que tiene oídos Para oír Que oiga Y de ahí para adelante Me lavo las manos Mi sangre Tu sangre Tu sangre no va a ser Sobre mi cabeza Porque estoy hablando Y así de esa forma Cada uno es responsable De su propia forma De vivir en frente de Dios Porque como te he dicho antes En este reino Tu eres responsable De tus obras De tus palabras Ok Cada quien es responsable aquí Por lo tanto Ten cuidado De lo que dices Y ten cuidado De lo que haces Que seas santo Y recto Enfrente de los ojos De Dios Y esta es una De las tropiezos En el cual En un momento dado En el predicar En el camino Que he estado predicando Hablé acerca De la ignorancia Que se tiene En cuanto al conocimiento De Dios O sea Llamar lo que Dios Llama bueno Bueno Y lo que Dios Llama malo Malo Así tiene que ser El evangelio predicado No a lo que tu piensas Que es bueno O a lo que tu piensas Que es malo Sino a lo que Dios Dice Si Dios dice Que es malo Es malo Aunque todo el mundo Diga que es bueno Si Dios dice Que es bueno Aunque todo el mundo Diga que es malo Y esa es la forma Dios es rey Y Señor Por lo tanto Es para ser honrado Y obedecido Quería leerte Y te voy a leer Unos versículos Que enseñan En cuanto a ese asunto De la forma Como el engaño El diablo Engaña a los hombres Usando la palabra Del Señor Vamos a mirar En lo que es En la Biblia En el libro de Romanos Capítulo 7 En todos estos días Que te estuve hablando Este versículo Te lo mencioné también Pero ahora Te lo voy a leer Y después de hoy Vamos a A entrar A una cadena De predicaciones En las cuales Te voy a enseñar Bíblicamente Como vivir en santidad En frente de Dios Yo sé que hay mucha gente Que dice Que no se puede Pero la Biblia enseña Que si verdaderamente Hemos sido enseñados Por Cristo Realmente podemos Vivir en este tipo De santidad La cual te He hablado Más de una vez Y si se puede ¿Me entiendes? No solamente Yo la he experimentado Hay gente Que la ha estado Experimentando Y me alegra mucho Eso Que se pueda vivir En santidad Porque para eso Fuimos llamados No fuimos llamados A inmundicia Fuimos llamados A santidad El plan es vivir En esa forma Versículos Por todos lados Que enseñan Tal forma de vivir Pero te voy a enseñar Paso por paso Como a no caer Bajo los dardos El enemigo En el pensamiento En el corazón Vas a aprender A hablar Vas a aprender A escuchar Vas a aprender A llevar cautivo Los pensamientos A la obediencia De Cristo Vas a aprender A controlar La lengua O sea Toda una forma Completa de vivir Te he mencionado A través de los días Demasiados tropiezos Muchos tropiezos Que existen Ok Pero también Hay una forma De vivir en santidad Y la clave Bien fácil Bien sencilla Hay muchas llaves Que el Señor Nos ha estado enseñando Cuando digo yo Me refiero a mí Y la congregación Y hay gente Allá afuera Que Dios Ha estado enseñando También Entonces Por eso Nos Ok Porque el Señor Tiene gente En esta ciudad Por lo tanto Les está revelando También Las mismas palabras Hay un solo espíritu No hay dos Por lo tanto No puede haber dos formas De seguir a Cristo Hay un solo Cristo Un solo Jesús O sea No hay dos Jesúses Por lo tanto Hay una sola forma De vivir Y es como Él vivió Libro de Romanos En el capítulo 7 Versículo 11 En adelante Te voy a leer Desde el 7 En adelante A ver hasta donde llegamos Dice que pues Diremos La ley es pecado En ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocía la codicia Si la ley No dijera No codiciarás Más el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Produjo en mí Toda codicia Porque sin la ley El pecado está muerto Más el pecado Dice Y yo sin la ley Vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento El pecado revivió Y yo morí Y ahí es que el mandamiento Que era para vida A mí me resultó Para muerte Ok Porque el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él Me mató De la manera Que la ley A la verdad Santa es Es santa Y el mandamiento Santo, justo Y bueno Luego Lo que es bueno Vino a ser Muerte Para mí En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse pecado Produjo en mí La muerte Por medio De lo que es bueno A fin de que Por el mandamiento El pecado Llegase a ser Sobre manera Pecaminoso Te había dicho Bien claro Que el diablo Se esconde Como ángel de luz Cuando hablamos De ángel de luz Se está refiriendo Exactamente En apariencia Exterior A Cristo Jesús es luz Nosotros sabemos eso El diablo No es luz El diablo es tinieblas Pero Con el afán Y el propósito De engañar Al pueblo de Dios Se disfraza Como luz Entonces ¿Qué está haciendo? Pretendiendo Ser como Cristo En todas las partes De su forma de vivir Para engañar A los hombres No es El luz Pretende Ser luz Que es diferente Entonces Así fue como te dije En cuanto al versículo De Mateo Cuando Dios dijo Jesús dijo Más bien Que fuésemos Hiciéramos discípulos Y bautizáramos En el nombre del Padre Y del Hijo Espíritu Santo Ahora quiero corroborarte algo Fíjate la forma De interpretación católica Católicos A falta del Conocimiento de Dios Leen simplemente Por encima Y así lo aplican Ahora Por el mismo A falta de entendimiento Hay versículos Que están encima Pero revelados Por el Espíritu Santo De Dios Los entiendes Hay versículos Que están encima Y no son revelados Por el Espíritu Santo De Dios Y no los entiendes Si te fijas La forma que ellos Interpretan la Biblia Cuando Jesús Le dijo a Pedro Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia ¿Qué interpretación Le dieron a eso? Oh ok Entonces Por eso dijeron Que la iglesia católica La fundó Pedro Porque Jesús dijo Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia La misma interpretación Que le dieron A este versículo Le dieron a Mateo Cuando Jesús dijo Bautícense Bautícenlos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La misma interpretación Sin embargo En estos días Los cristianos Aceptan La interpretación Correcta De Pedro Cuando le dijo Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia No refiriéndose A Pedro mismo Sin la confesión Que Pedro hizo La creen Y la confiesan Pero en el asunto Del bautismo No lo agarran Como tiene que ser Sino de la misma forma Siega Que la iglesia católica Con todo y eso Otra vez Te leí aquí Ok Romanos En el versículo 7-10 Ok Y allí Que el mismo Mandamiento Que era Para vida A mi Me resultó Como muerte Ok Porque el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por el Me mató De manera Que la ley A la verdad Es santa Y el mandamiento Santo Justo Y bueno Luego Lo que es vino Vino a ser muerte Para mi En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse pecado Produjo en mi La muerte Por medio De lo que es bueno A fin de que Por el mandamiento El pecado Llegase a ser En sobremanera Pecaminoso Claramente Pablo describe allí La forma En la que el diablo Utiliza la palabra De Dios Para engañar Al hombre Exactamente así Usando la palabra De Dios Produce Una equivocación En el corazón De un hombre Cuando este Realmente no está Buscando al Señor De todo corazón Quería leerte Este versículo Para que te des cuenta Que el diablo Agarró los versículos De Mateo En este caso Así como Engañó también A la iglesia católica Con el asunto De Pedro Agarró los versículos Las palabras de Dios Para decir Pero es un mandamiento Si Jesucristo Dijo Id y haced discípulos Bautizándolos Ese es mandamiento Ok Si Jesús dijo Sobre esta piedra Edificaré mi roca Eso es un hecho O sea Hay que entender Que Dios Verdaderamente Cuando habla Habla Y lo que el dice Se cumple Entonces el problema Es Con el enemigo Torciendo la palabra De Dios Para hacer creer Al hombre Cosas diferentes Del verdadero mensaje Yo te he dicho antes ¿Quién va a conocer El interior de Dios mismo? ¿Quién conoce Las profundidades De Dios En esta tierra? ¿Qué hombre? Ninguno Pero hay uno Que si conoce Todo eso ¿Quién? El Espíritu Santo De Dios Este Espíritu Santo De Dios Escudriña las profundidades De Dios Y viene Y nos deja Saber esas cosas ¿Entiendes Cómo te digo? Está escrito De esa forma Ok Ahora Jamás Este va a producir Una equivocación Porque busca Solamente glorificar Al Padre Ok Es el mismo Espíritu Del Señor Jesús Por lo tanto Nunca Va a haber Equivocación Cuando dos personas Tienen El Espíritu Santo De Dios No importa Que estén En lugares Muy diferentes Por ejemplo Cuando Pablo Empezó a predicar El Evangelio Él no fue a Jerusalén Con los ancianos Con los apóstoles No Él se fue a predicar Lo que Dios Había dicho Después de muchos días Regresó a Jerusalén Y ya les platicó Lo que estaba enseñando Y estuvieron totalmente De acuerdo ¿Quién instruyó a Pablo? ¿Quién adoctrinó A Pablo Más bien? El mismo Espíritu Que enseñó a Pedro Este enseñó a Pablo Ok Pero a lo que estoy Diciendo de aquí Ahora El problema es este Que el diablo Utiliza la escritura Para engañar Ahora Y hallé Que el mandamiento Que era para vida A mí me resultó Para muerte ¿Por qué? Porque fue Torcido Sencillo Porque no se entiende Y produce Un deseo contrario Otra vez Está bien escrito Que el Espíritu Santo Nos guiará A toda verdad ¿Hay algún otro lugar Que diga Que alguien diferente Te va a guiar A toda verdad? ¿Que algún hombre Que algún espíritu contrario Te va a guiar A toda verdad? ¿No dice la Biblia Que si algún espíritu Un ángel Bajase del cielo Y te predicase Un evangelio diferente No porque Haga otro Sino porque Lo tuercen Sea anatema Claramente La Biblia enseña Que hay un solo evangelio Uno solo Entonces ¿Eso qué queda hacer? Pueblo Lo que te estoy dando a entender Es que si verdaderamente Quieres seguir a Cristo En lugar de andar Con tus doctrinas Y tradiciones Y preguntándole a los hombres Cómo tienes que seguir a Dios Tienes que meterte En tu closet Buscar a Dios Personalmente Por eso dijo hoy Fíjate Si me buscares Y me buscares Con todo tu corazón Me hallarás Está diciendo Singular Una sola persona A ti Si tú me buscares Con todo tu corazón Me hallarás Ok No está diciendo Si me buscaren Hablando una forma plural Todos juntos No No Individualmente Cada uno La responsabilidad De cada hombre En esta tierra Su propia responsabilidad Es de buscar a Dios Y en el closet Preguntarle Pero tiene que ser Con todo el corazón Ok Es la única forma Que todos juntos Podemos caminar En unidad Porque entonces Todos vamos a ser guiados Por el mismo espíritu Pero hay que hacer A un lado Todas las cosas Que a Dios No le gustan El buscar a Dios En el closet En un lugar apartado En un lugar secreto Eso te lleva A ti A deshacerte De todas las cosas Que a Dios No le gustan Te lleva A una entrega total En la cual tú Puedes caminar En Dios Y con Dios Sin apartarte De él Ni a la derecha Y a la izquierda Y este mismo espíritu Si yo me meto En mi closet Y tú te metes En tu closet Y los dos Adoramos a Dios Y los dos Buscamos encontrar A Dios Con todo nuestro corazón El mismo espíritu Nos va a revelar A los dos Las mismas cosas No importa Que tú estés En cualquier lugar Del mundo Y yo esté Donde esté también Porque él está En todos lados Es omnisciente Es omnipotente Está en todos lados Y todopoderoso Por lo tanto He allí el asunto Es lo que te aconsejo Pueblo En cuanto a seguir a Dios En estos días Si hubiese solamente Una o dos formas De seguir a Dios Ok Una está bien La otra está mal Pero en estos días Los hombres tienen montones Hay montones de religiones Que todas pretenden Seguir a Dios Son ni a quien preguntarle Ok Para ese caso Si no hay nadie Y está escrito Maldito aquel Que confía en el hombre Si tú vas Y le preguntas A un hombre Y crees Lo que este te dice Y te apegas A lo que te dice Y lo sigues Ok Y este hombre Está equivocado Vas a tener problemas Si Dios dijo Confía en mi Ok ¿Es digno Dios De confiar en el? Claro que lo es Y más de lo que realmente Podamos conocer o entender Lo es El cumple su palabra El es digno De ser confiable O sea Tú puedes confiar en el Si quieres Si entiendes Como te digo No puedes Seguir a Dios Basado en lo que Los hombres te enseñan Yo te he dicho antes Si tú escuchas A un hombre exponer Si tú me escuchas A mí exponer Y darte Lo que te he estado Hablando de la palabra Te lo he dicho Muchas veces Tienes que ir Y asegurarte Que lo que te estoy diciendo Está escrito en la Biblia Y que no te lo estoy Torciendo Todos necesitamos El Espíritu Santo De Dios Porque allí Yo hablo Tú escuchas El Espíritu No solamente Vas a leer en la Biblia Lo que te estoy diciendo Es verdad Sino que el Espíritu Santo Te va a corroborar Que lo que te estoy diciendo Es verdadero No estamos hablando De en contra de doctrinas O tradiciones de hombres Si yo te estoy hablando Algo bíblico Y está en contra De tu doctrina Y tú no quieres escucharlo Eso para ti Se te convierte en idolatría Porque amas más Las doctrinas Que a Dios Ok Ahora Pero yo te aseguro Tú lees la Biblia Y el Espíritu Santo Le preguntas Él te va a corroborar Que lo que te estoy diciendo Es verdad O es mentira Y esa es la forma El Espíritu Santo de Dios Ahora ¿Cómo opera El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Primero Dios te limpia Y luego te da De su Espíritu Ok Te limpia De todos tus pecados Y luego te da De tu Espíritu En pocas palabras El Espíritu Santo Opera únicamente En limpieza Únicamente En limpieza La razón Por la cual En estos tiempos Hay tanto mensaje Distorsionado O apartado De la verdad Simplemente Por la falta De limpieza Fíjate El hombre En estos días Cree firmemente Que no puede vivir Sin pecado En esta tierra No cuando primero Se viene a Cristo Te limpia De toda iniquidad De todo pecado Y toda inmundicia No te quedas así Blanquito Como la blanca lana No dice la Biblia Si Venir luego Y estamos a cuentas Si tus pecados Fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana Si fueran rojos Como la grana Vendrán a ser Como la nieve O sea Eso te enseña Que si los pecados Tuyos son cubiertos Con la sangre de Cristo Vas a quedar Blanquito Blanquito Y allí es donde El Espíritu Santo Te es dado En esa limpieza Ok Por eso está escrito Y no contristeis El Espíritu Santo Dios Como el Espíritu Santo Dios es contristado Cuando los mandamientos Son quebrantados Él es afligido Porque él viene a morar En un templo limpio Pero luego El mismo templo Se empieza a ensuciar Y sufre Porque el Espíritu Es vida Y el pecado Muerte Esa es la razón ¿Quieres tener buena comunicación Con Dios? Apártate de la iniquidad Por eso se reciben Muchos mensajes Distorsionados Como estaba predicando En la congregación ayer El diablo Es el príncipe del aire Y este distorsiona Los mensajes Que vienen de arriba Hacia abajo Y los cambia Los tuerce Y los hombres Como el mensaje Viene de arriba Piensan que es de Dios Pero el diablo Está en medio Interfiriendo Buscando interferir Y la única forma Que puede interferir Este Es cuando tú No estás viviendo En santidad Enfrente de Dios Y cuando Oras Oras en el nombre De Señor Jesús Se abre la puerta Ok Para entrada Pero tienes que estar Limpio Es la importancia De mantenerse limpio Enfrente de Dios Claro Dios dijo No llames Inmundo Lo que yo he limpiado El problema Es Que después De haber sido limpiados Se regresa A la inmundicia Y allí viene El error Se lee la palabra Y lo que era dado La palabra Te es dada Para darte vida Te viene a ser Como tropiezo En estos días La palabra Es tropiezo A muchos ¿Por qué? Porque no Se lee Con todo el corazón No se lee Con la intención De vivirla Sino con la intención De contradecir De alegar De pelear De estar contendiendo Con esa intención Se lee la Biblia En estos días La Biblia Tiene que ser leída Con la intención De vivirla No de contender ¿Qué es eso De contender? El que contiende Con otros Es que quiere Pretender ser más sabio Que el otro Ser más sabio Saber más Y realmente ¿Quién quiere ser más? Eso enseña Que la gloria de la vida No se ha muerto El diablo Es el que siempre Está buscando Ser más que Dios Ser más adorado Que Dios Ser más seguido Que Dios Quiso sentarse También en el trono Y se va a lograr Sentar en el trono De la tierra Por un tiempo De este mundo Con todo y eso Se le fue otorgado Ese privilegio Es asunto De ellos dos Ayer que el mandamiento Capítulo 10 7 de Romanos 10 Perdón Romanos 7 Versículo 10 Y allá que el mandamiento Que era para vida A mí Me resultó Para muerte ¿Por qué? Bien claro No Se entendió Sí La Biblia ¿Qué dice El Señor? Aquí yo pongo Piedra de tropiezo La Biblia Es una piedra de tropiezo Y hay muchos tropiezos En ella ¿Con qué propósito? La Biblia Yo la miro Como te dije antes Como un laberinto En el cual Tú tienes que encontrar El camino Bajo la guianza Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Conoce el camino A través de la Biblia ¿Ok? Y este te guía Como caminar en ella Si del Espíritu Santo No te guía Nadie Va a llegar Allá Todos tenemos que ser guiados Por el Espíritu Santo Porque es el único Que conoce el camino ¿Ok? Ese es el único Entonces somos llamados A seguirle A oír su voz Y seguirlo Porque si no Empiezas a caminar en ella Vas a encontrar Muchos tropiezos Muchos tropiezos Y te van a impedir Llegar A donde tienes que llegar Las cosas Las estableció Dios Y las estableció Yo de esa forma Yo no tengo nada Que ver en ese asunto Yo tengo simplemente Que seguir la misma voz Mis ovejas Escuchan mi voz Y me siguen Y la voz Del extraño No escuchan ¿Ok? Escuchar No es únicamente Oír el sonido Del que te está hablando Sino entender Lo que te dice Y ponerlo por obra ¿Ok? Y allí Aquel mandamiento Que era para vida A mí me resultó Para muerte Porque el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él Me mató ¿Quién es el padre Del pecado? Sino el diablo Entonces ¿Qué está diciendo allí? Más que nada El diablo Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él Me mató Todo Porque el diablo Es un engañador Y busca torcer Las escrituras ¿Ok? Fíjate lo que le dijo Al maestro Si tú Eres hijo de Dios Aviéntate de este templo Porque está escrito Que los ángeles Te agarrarán De la mano Para que tu pie No tropiece en piedra ¿Qué torcida le dio? ¿Me entienden? Le estaba torciéndole La palabra ¿Ok? Sí está escrita Pero no es la forma En que se aplica Sin embargo Lo quería matar Lo quería engañar Si Jesús se avienta Del templo Del pináculo Del templo Por decir así No lo iban a detener Los ángeles Iba a caer al piso Y ese es el problema ¿Qué dice aquí? El pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y él Me mató Y por él Me mató Se tiene que tener Mucho cuidado Con la escritura Otra vez No es lo que tú piensas No es lo que tú crees Es lo que el Espíritu Santo Te revela Y luego cuando te lo revela Lo crees ¿Ok? El Señor nos dio A nosotros Lo que necesitamos Para poder creer La palabra de Él Para poder vivirla Simplemente Que en estos días Hay muchos engaños Versículos torcidos De la Biblia Que enseñan al hombre En caminar en iniquidad Como los que enseñan Que no se puede vivir Sin pecar en esta tierra Porque si decimos Que no tenemos pecado Hacemos a Dios mentiroso Primero te voy a decir Un hijo de Dios Las características De un hijo de Dios Es humildad Y un hijo de Dios No va a andar presumiendo Por todos lados Yo no tengo pecado Yo no tengo pecado Yo no tengo pecado ¿Entiendes? Pero si le preguntas A las personas Yo me he topado Mucha gente Que le evangelizo En las calles Y le pregunto Oye, tenme pecado Ah no, yo no peco Oh, ahora resulta ¿Me entiendes? Los soberbios Dicen que no tienen pecado Los humildes Viven en santidad Y no tienen necesidad De estarse gloriando En palabras a sí mismos Si el Maestro Nos enseña como ejemplo Que Él no se glorió A sí mismo Siendo Dios ¿Por qué nosotros Que en otro tiempo Sí fuimos pecadores Vamos a andar Gloriándonos A nosotros mismos Que no tenemos pecado Por eso dice El que dice Que no tiene pecado Es mentiroso Porque si tú dices Que no tienes Allí Ya quebrantaste El mandamiento ¿Por qué? Porque te estás gloriando No porque lo tengas Sino porque te glorías ¿Entiendes? Es la diferencia Simplemente Versículos Que se tuercen O los tuercen O son torcidos Por el mismo diablo Y engañan al hombre Y luego el hombre Ahora ese versículo Ha sido bien clave Y ahora todo hombre Cristiano Quiere permanecer En pecado Por causa de ese versículo Torcido No está escrito Que los que son Hijos de Dios No pecan A ver ¿Por qué no crees Ese también? ¿Por qué solamente Crees que El versículo Que dice Que el que no tiene Pecado Es mentiroso Y por qué no crees Que el que es Nacido De Dios No peca ¿Estando uno En contra del otro O hay armonía? Hay armonía Si tú cierras la boca Y no dices Que no tienes pecado Pero vives Una vida santa ¿Ok? Entonces cumples El versículo Otro Que dice Que el que es Nacido De Dios No peca No pecas Pero no tienes Que andar Tocando trompeta Yo no tengo Pecado ¿Ok? Así sencillo Además Otra cosa ¿Qué tengo yo Que preguntarle A otro cristiano Si tiene pecado O no? Hasta donde yo Lo veo Es su asunto Es su vida Aquí predico Y pongo las cartas En la mesa El que esté Quebrantando Va a ser rederguido El que no No va a ser rederguido Yo no sé Quién eres Ni nada Te pongo versículos Y te los abro Y te enseño Específicamente Si y tú Te vas a dar cuenta Si hay pecado O no El Espíritu Santo Te va a rederguir Derechito En el corazón ¿Entiendes? Entonces Ahí el Señor Me enseñaba Este asunto Mientras estaba Platicando De acerca del bautismo Que es uno De los mandamientos Torcidos Y ha venido Por engaño Y ha resultado A muchos Para muerte Van a decir Yo estoy Batizado En nombre del Padre Espíritu Santo Pero no me siento Muerta O muerto Bueno Ok Es bien claro Esto Te voy a decir algo ¿Cuál es La paga del pecado? ¿Qué produce El pecado? Muerte Ok Para que tú Tengas vida Necesitas Mantenerte Sin quebrantar Los mandamientos De Dios Si tú Quebrantar Los mandamientos De Dios El pecado Produce muerte En ti ¿Entiendes? El problema Con el pecado Es que después De producir muerte El corazón Se insensibiliza Ya no es sensible Como antes Ok Y empieza a tolerar Muchas cosas Que son iniquidad Pero a los ojos De Dios Es pecado Y uno que ocasiona Mucho eso El grande tropiezo De la religión El grande tropiezo De aparentar O pretender Estar bien Enfrente de Dios Si es cierto Yo no voy a decir Que no voy a andar Confesando Que no tengo pecado Pero voy a vivir Una vida recta Tampoco voy a creer Que la tengo hecha Sino que cada día Voy a esforzarme A la meta Porque en eso Ahorita En estos días Se cree que ya se tiene Perdón Que ya se tiene hecha Pero no es así En pocas palabras Cuando digo La tienes hecha Me refiero a que ya Conseguiste todo Ya estás adentro Ya se acabó Y ya no le echas Más ganas No Aquí día a día Tienes que estarle Poniendo todo el corazón Día a día ¿Todo por qué? Por las malas Interpretaciones De la Biblia Porque el diablo Agarrando la Biblia Agarrando el mandamiento Lo tuerce Y con el mandamiento mismo Lo que era Para darle vida A los hombres Se ha convertido En un instrumento Para matarlos Por el engaño El engaño Y el engaño The ark deceiver El engañador Ok Ese es el que se encarga Se viste como ángel de luz Una vez más Te lo digo Tienes que tener mucho cuidado Ese espíritu Y habla como ángel de luz Pero torcido Pero torcido Imagínate cuando Venga el anticristo Va a hablar palabras De Cristo Pero torcidas Cuando digo como Cristo Es porque viene Igual que él Igual que el señor Cuando estuvo aquí En la tierra Ok Y ese es el engaño Que ha producido El enemigo En estos días Usando la misma palabra De Dios Fíjate Y si no es cierto En estos días Los predicadores Pelean con predicadores Y todo el mundo Dale para el internet Y ves una peleadera Específicamente en YouTube Ok Los cristianos De cualquier denominación Lo que más les gusta Es pelear Es pelear En textos En internet En blogspots En todo Uno dice una cosa Otra otra Una peleadera Jamás se ponen de acuerdo Ok Y todos supuestamente Están siguiendo a Dios Cada quien en su propia forma Pero no se dan cuenta Que el engañador Mientras Pretenden ser sabios Y están defendiendo la fe Están quebrantando El mandamiento Segundo Más importante Ama A tu prójimo Como a ti mismo O Ama a tu prójimo Como yo te he amado Así dijo el señor Jesucristo Como yo Te he amado Amense los unos a los otros Como yo los he amado Sin embargo A causa de la palabra Mal interpretada Se encienden en ira Unos con otros A causa De que no se ponen De acuerdo En ciertos versículos Y a causa de eso Está la peleadera Y los primeros mandamientos El primer y segundo Más importante Son quebrantados Ah y eso sí Pero todo el mundo Se siente muy digno Bien santo Porque se está surtiendo Al otro Ok Los mandamientos Quebrantados Primero y segundo Porque si tú dices Como dices tú Que amas a Dios Y a tu prójimo A Dios que no ves Y a tu prójimo Que ves No lo amas O sea Cuál es el plan A dónde está El verdadero seguimiento No está siendo La palabra torcida O estoy defendiendo La fe Te estás poniendo Enojado A poco no has Experimentado Que después de contender No tienes paz En tu corazón No has experimentado Eso Si no lo experimentas Tienes que estar muerto Te digo Porque cuando La Biblia claramente Enseña que la paz De Dios Gobierna Vuestros corazones Y cuando hablo de paz Me refiero a paz En medio de la tormenta En medio de la tempestad En medio del horno En medio Donde quiera que estés Mira En paz Completamente Si Fuimos llamados A contender Unos con otros No Por eso te he dicho antes Yo no contiendo Tienes problemas Con lo que te estoy diciendo Ve Escudriña la Biblia Pregúntale a Dios Y si Dios te dice Sabes que Este amigo No es mío Yo no lo mandé Ya no escuches la radio ¿Me entiendes? Ya no escuches la radio Así sencillo Si yo no soy Ni Dios Me mandó Dios mismo Se va a encargar De deshacerse de mí Lo ha hecho atrás Con mucha gente Si Lo ha hecho ¿Por qué no? Entonces Ese es el plan Pero quiero que entiendas Bien este asunto ¿Cómo es que el enemigo Utiliza la palabra Para engañar A los hombres? Si Porque normalmente El hombre se pone Tranquilo ahí Esperando al diablo No pues saben Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra Potestades Contra principados Contra las huestes Que se mueven En los aires Ok Que bien Pero como opera El diablo ¿Cuál es su forma De ataque? Cuando le hablas A un cristiano Del diablo Lo primero que se imagina Es un monstruo feo Y anda buscando A quien devorar Y bien malo Pero nunca lo ven Como un ángel De luz Disbrazado En la palabra Del Señor Y lo primero Que se viene En la mente Una imaginación De un ser Con cuernos Cola Y todo ese paquete Pero este No viene así Viene Como un ángel De luz Eso significa Que claramente Utiliza La palabra De Dios Para engañar Aún Si fuese Posible A los escogidos Por eso Nosotros necesitamos El Espíritu Santo De Dios Porque el mismo Espíritu Es el único Que puede detectar Ok Al Espíritu Contrario Porque se dice Se oculta Tan sabroso Y tan bonito Atrás de la palabra Que realmente Me entiendes Es bien difícil Detectarlo Si no Únicamente Por el Espíritu De Dios Si Y nada más Entonces Por eso El Señor Jesús Nos dio De su Espíritu Para caminar En nuestra Tierra Para que nos Guíe Y para que Evitemos Evitar Más que nada Que el enemigo Nos engañe A través Del estudio De la palabra Y la revelación Que el Santo Espíritu Nos da De esa forma Nosotros podemos Caminar En santidad ¿Por qué? Porque el Diablo Busca Usa Más bien La palabra Para engañar A los hombres Y ya Que engaños Ha hecho En esta Tierra Si tú Te fijas Cualquier religión Que existe En la Tierra Dice Que es Verdadera Todas Es la Única Ok Ahora Con tu propia Experiencia De las Religiones Terrenales De aquellos Que practican Todas las Religiones Incluyendo A las Denominaciones Cristianas ¿Cómo ¿Cómo Cómo Es su Forma De Vivir? Ok No nos Vamos a Basar En lo Que cada Quien Dice Que es Sino Como Cada Quien Vive Enfrente De Dios Los Claro Por sus Frutos Los Conoceréis Ok Esto es Para todo Aquel Que siga Al Señor Jesús Ok Porque el Que a Mí El Señor Jesús Me ha Enseñado A vivir Sin pecado En esta Tierra Pero hay Gente Que predica Que no Se puede Vivir Ok Buscando Y torciendo Versículos Para su Propio Engaño Yo me Pregunto ¿Cómo Es posible Que los Hombres Después De arrepentirse Busquen Versículos En la Biblia Que les De permiso Para seguir Quebrantando Los Mandamientos De Dios ¿No Es ese Un error Bien Grande ¿Por qué? Porque Buscan En la Biblia Ahora En la Biblia Hay tropiezos Pero hay Otros Que buscan Esos Tropiezos Para tener Una Libertad Un derecho Legal Enfrente De Dios Para quebrantar Los Mandamientos Ay Señor Lo siento Quebranté El pecado Pero tú Sabes Padre Que la Carne Es débil ¿Qué dijo El Señor Jesús? Orad Ok Para que No Entréis En Tentación ¿Cuántas Veces? Orad Para que No Entréis En Tentación Jesús Dijo La carne Es débil Pero el Espíritu Está dispuesto Orad Para que No Entréis En Tentación Pero no Se ora Entonces Se entra En Tentación Y luego Ay Señor Tú sabes Que la carne Es débil O sea Ya porque Le estás Trayendo al Señor Este versículo De que la carne Es débil Ya con eso Crees que Eres justificado De tu Iniquidad Crees que Ya porque El Señor Dijo Que la carne Es débil Ya crees que Con eso Tú puedes Quebrantar Los mandamientos De Dios Y ser Exento Simplemente Porque la carne Es débil O será Que te están Torciendo Más bien La Biblia Vosotros No sois Carnales Sino Espirituales Si es Que realmente Habéis Resucitado Con Cristo Y habéis Crucificado El viejo Hombre A verdad A mí el Señor Me enseñó A crucificar El viejo Hombre Bien Crucificado Ok Y día A día Confieso A mí mismo Crucificado Muerto A los deseos De los ojos Muerto A los deseos De la carne Muerto A la gloria De la vida Así Para vivir Una vida Limpia Enfrente De Dios Con un corazón Puro Sencillo Pero los mandamientos Las palabras De Dios La que te es Para vida Te ha venido A ser Para muerte Pero te voy a decir Una cosa Si tú buscas En la Biblia Versículos Que te den El privilegio De quebrantar Los mandamientos Tengo que decir Una cosa Estás bien torcido Necesitas Enderezar tus pasos Y arrepentirte Y cambiar Tu forma de vivir Y seguir a Dios Con todo el corazón Toda la mente Toda el alma De todas tus fuerzas Y buscar versículos En la Biblia Que te empujen A vivir En más santidad Y no torcer Los versículos Que te llevan A quebrantar Los mandamientos De Dios Como específicamente Romano 7 Ya cuando sigue Aquí en adelante Este versículo Ha sido uno De los versículos Perdón De los más De los que han sido Usados Como un tropiezo Para quebrantar Los mandamientos De Dios Como una libertad Dice porque sabemos Que la ley Es espiritual Mas yo soy carnal Vendido al pecado Ok Y si lo que no quiero Dice porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena De manera que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mi Y yo sé Que en mi Esto es Mi carne No mora El bien Porque el querer El bien Está en mi Pero no El hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mi Así que queriendo Yo hacer el bien Hago esta ley Que el mal Está en mi Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros Miserable De mi Quien me librara De este cuerpo De muerte Gracias doy A Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Así que yo mismo Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley De Dios Más con la carne A la ley Del pecado Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha Librado De la ley Del pecado Y de la muerte Lo miras Cuando te leo Aquí desde el Versículo 14 En adelante De Romanos 7 Perdón Este ha sido Uno de los Versículos Más Utilizados Para quebrantar Los mandamientos De Dios Y lo dice Mira Mira Allí está No hago Lo que quiero Si lo hago Ya no lo hago yo Sin la ley Que está en mí Ok Muchos se identifican Lo predican Y lo apuntan Y con eso Un apuerto Non Para quebrantar Los mandamientos De Dios Otra vez El diablo Atrás Torciendo La palabra El mandamiento Para que produzca muerte En aquellos Que crean Lo torcido A poco Estoy diciendo Allí Que dice El versículo 2 De capítulo 8 Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Ok Gracias Doy por Jesucristo Nuestro Señor Ok ¿Quién fue El que libró? Jesús Me libró Si Ok Esto Se experimenta Mucho Pero te voy a decir Algo Pueblo La razón Por la que Experimentas Todo esto Es porque No has creído Que Cristo Realmente Te ha libertado Si tú crees Si tú estás pasando Ese tipo de vida Que describe allí Pablo no estaba diciendo Que él era un pecador Él se estaba poniendo En los zapatos De los pecadores Que estaban En esa situación Para enseñarles Que había Una forma Diferente De vivir Las buenas Nuevas Del evangelio Ya no tienes Que ser un esclavo Del pecado Cristo vino Darte la libertad De la ley Del pecado A través De la ley Del espíritu Ok Lo entiendes Sin embargo El enemigo Ha usado Esos versículos De allí Hacía Por encima Nada más Para de esa forma Que el hombre Siga quebrantando Los mandamientos De Dios Y luego el hombre Dice no pues Dios me ama Yo te voy a decir algo El amor de Dios Fíjate lo que hizo Cuando Jesucristo Murió en la cruz Porque de tal manera Amó Dios al mundo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Ok Como mostró Su amor Dios al mundo Mandando a su hijo Para que Para que a través De la sangre De su hijo Nosotros Fuésemos Limpiados De pecado Jesús vino a morir ¿Cuál era el propósito De su muerte? Tenía No había forma De que nosotros Fuéramos limpiados De nuestra iniquidad Sino a través De un derramamiento De sangre Ok Jesús tenía que morir En orden Para que nosotros Fuésemos limpiados Allí está El amor de Dios Fíjate El amor de Dios Para con nosotros Se manifestó Que él tuvo que morir Para darnos limpieza O en pocas palabras El amor de Dios Nunca te empuja A quebrantar Sus mandamientos El amor de Dios Te empuja A vivir en santidad Porque el amor de Dios Te limpia De iniquidad Acaso no está escrito Que el amor de Dios Cubre multitud de pecados Si No los cubre Como tapándolos Sino que los Arranca de allí Para que tú Puedas estar con él ¿Me entiendes? Ese es el amor de Dios Nunca El amor de Dios Va a producir En ti Más iniquidad Jamás Porque Jesucristo Tuvo que morir Para limpiarnos ¿Cómo es que después De haber muerto Te va a dar amor Para que sigas Quebrantando los mandamientos? No El amor de Dios También es otra cosa Que ha sido mal interpretada Torcida Y estudia bien Ese asunto De Romanos 7 Del 11 en adelante Hasta el 14 Para que te des cuenta Como el diablo Tuerce las escrituras El amor de Dios Jamás Produce En la vida De un hombre Iniquidad Ok Jamás El amor de Dios Te limpia de la iniquidad Te aparta del pecado Más y más Pueblo La paz de Señor Jesucristo Sea contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodos.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo